Los inversores de propósito general de Mitsubishi Electric funcionan sin problemas con otros productos Mitsubishi F8. El conector PU tiene la función de comunicación RS-485. En la línea de productos Mitsubishi F8 hay interfaces de máquinas humanas que se conocen como GOT. Graphic Operation Terminal y PLC, Programmable Logic Controller. Con el software específico, el GOT de Mitsubishi Electric permite que los conmutadores y los medidores se coloquen sin restricción alguna. Esto puede contribuir a ahorrar costos con menos cableado y perforación del recinto que los controladores convencionales. Además, varios inversores pueden controlarse mediante un único GOT. Pueden encontrar información sobre cómo utilizar el software específico GOT de Mitsubishi Electric en la serie de formación Satélite Parte 3. Para saber cómo conectarse con el inversor, consulten el apéndice 2, conexión GOT con inversor de esta serie. Además, cuando el PLC de Mitsubishi Electric está conectado al inversor, el programa del usuario puede supervisar el funcionamiento del inversor y leer o escribir los parámetros. Un solo PLC también puede controlar múltiples inversores. A través de la conexión CC-Link, la serie FR-E700 puede controlar el inversor a 1,200 metros de distancia. Para obtener más información sobre cómo conectar el inversor con el GOT de Mitsubishi Electric o con el PLC de Mitsubishi Electric, consulte el manual correspondiente. Gracias por ver el video.